Para mí Churromanía es mi familia, en Churromanía tengo 24 años, he crecido en Churromanía no solamente a nivel personal sino a nivel profesional. Empecé como asistente administrativo, me dio la oportunidad de estudiar la carrera de administración de empresas y actualmente me encuentro haciendo una maestría y bueno eso me ha ayudado y Churromanía es un ejemplo de crecimiento en mi vida para no solamente para mí sino también para mis hijos. Mis hijos crecieron aquí, hay una que nació aquí y ella se siente, ellos se sienten parte de esta empresa, parte de Churromanía. En pocas palabras puedo decir que Churromanía es mi vida. Churromanía